Capitán Miguel Jiménez Hernández, oficial de Ronda Prefectura Santiago Norte. A través de un seguimiento controlado, que se desarrolló por diferentes comunas de la capital, Carabineros logró detener en Quilicura a tres menores de edad que se desplazaban en un vehículo con encargo por robo. Gracias a la eficaz acción desplegada por Carabineros, se pudo recuperar el automóvil, el cual fue sustraído el viernes pasado en la misma comuna de Quilicura, y poner a disposición de la justicia a estos tres menores aprendidos. A lo largo del tiempo, a lo que hay cuatro, que acaban de comer. Esta velocaica, que va a... ...la de Ciclineto. Buen, pues... La de la canellera, la de los Siclineto, que hay cuatro, los Kinturangua, en Ciclineto. Todos los caídicos usan recopando la precía de Martín. Mantengan con la... Con el Ciclineto. Los blazos, gobernadores, no lorän a todos los dos, los dos. No lorän, todos los dos. Hay otro ro restorano, se pone al lado de Tocco en la hora. directo 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 No, no, no. ¡Adiós! La luna del primer es el primer. La luna del primer es el primer asfixida.